La provincia de Holguín acogió del 5 al 10 de febrero la 21 edición del Torneo Nacional de Softball de la Prinza, Jorge Luis Valdés de Rionda, In Memoriam, esta vez con una singularidad. Por primera vez va a participar una mujer dentro del evento, o sea, con las Tunas, con el equipo de las Tunas. Eso no había pasado nunca en un evento nuestro y que tenga conocimiento a nivel nacional desde el punto de vista del softball recreativo. Se trata de Lilian Sik Escalona, que se convierte en la única mujer en jugar un Torneo Nacional de Softball de la Prensa. Desde el primer momento, la puertopadrense se ganó el cariño y respeto de los participantes e inspiración para el equipo de las Tunas. En la tarde del 6 de febrero, se estrenó en el terreno del Calixto García. Sus números ese día, doble e impulsada, demuestra que tiene madera de softballista. Estoy feliz, de verdad. Mi objetivo era no poncharme, así que esto está superado y con creces y hay que seguir, hay que seguir. Yo agradezco la confianza que me ha dado el equipo de darme un turno al bate y sobre todo creo que no los he defraudado. Además, exhortar a todo el mundo que vengan, que jueguen, que sí se pueda. Yo te soy sincera, cuando yo me vi enrolada en este asunto, yo también sentí un poco de miedo porque romper el estereotipo no es contestar una entrevista o estar en la disposición de hacerlo, simplemente había que tomar acción y hay que hacerlo lo mejor posible. Así que para mí es un privilegio y creo que también va muy ligado a la naturaleza con la que vivo. Ve por donde no haya camino y deja un sendero, así que estoy hasta emocionado. Muchas gracias. En resumen, la intrépida colega jugó cinco partidos con astronómicos 636 de averaje, con siete HIC en 11 turnos al bate, dos carreras anotadas, una impulsada, dos dobles y un ponche. Su actuación propició un momento especial en el acto de premiaciones en el Calixto García. Hiperactiva por naturaleza, esta madre desde hace seis años y especialista en temas de atletismo, tiene la necesidad constante de estar en movimiento y de vencer metas. Las imágenes así lo demuestran. Lilian sigue escalona, es de Puerto Padre y aunque lleva varios años en La Habana, asistió al torneo nacional de softball de la prensa, vistiendo de rojo y verde el color de su uniforme, el de las tunas, convirtiéndose en la primera mujer que entra al cajón de bateo de estos certámenes. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.